hola amigos como están sean muy bienvenidos al canal hoy un vídeo bastante interesante desde que comencé el canal es un vídeo que siempre he querido hacer es un vídeo que amerita a raíz de la situación actual del mundo y del país el tema económico y en el fondo me enfocado mucho en buscar siempre alternativas para ustedes para los seguidores del canal que siempre me están preguntando este es un vídeo bastante interesante y es el vídeo de las réplicas de los señuelos réplicas que pescan que sirven que tienen reportes y que en el fondo yo lo he probado son señores los que son efectivos y en el fondo lo vamos a denominar el top 5 de los señuelos réplicas y vamos a partir con réplicas de señuelos que me han dado resultado y que le han dado resultado muchos pescadores y probablemente algunos no los conocen y tienen la oportunidad de conocerlos en el canal y a través de eso pueden obtener resultados a bajo costo vamos a empezar con los señuelos réplicas de los señuelos que a mí me gusta mucho que es el shimano silent assassin les tengo tres alternativas del shimano silent assassin que son bastante efectivas y que fluctúan en sus precios entre los 7 mil y los 11 mil pesos vamos a partir con réplicas que a mí me gusta mucho un señuelo que probablemente muchos ya no están usando pero un señuelo muy interesante es la réplica poque del silent assassin un señuelo que tiene muchas capturas es un señuelo muy interesante que tiene un rolling muy marcado que es un señuelo que su lance no es tan bueno pues yo creo que esa es como su gran desventaja pero de que el señuelo tiene reportes tiene reportes y de hecho este es un señuelo este patrón de color me gusta mucho es un patrón de color que es el vídeo con que empecé el canal es una corvina de más de 5 kilos que saqué con este señuelo con este patrón específicamente en un en una en un banco de arena un señuelo que me gusta mucho independiente que sea un señuelo económico es un señuelo que pesca y pesca bastante por lo tanto de la réplica del silent assassin tenemos el poke que es una réplica bastante interesante otra réplica floating que me ha sorprendido mucho que yo ya he hecho vídeos en el canal es el rawe 140 de la marca penguin store un señuelo que tiene un buen lance llegando de los entre los 50 y 55 hasta los 60 metros un señuelo bastante interesante con un rolling bien marcado un nado bien bien bonito patrones de color muy interesantes como este patrón por ejemplo en un señuelo bastante interesante que está recién introduciéndose en el mercado con muy buenos resultados como réplica sinking aparece un señuelo bastante interesante el en este caso de la marca surinoya el que es el stinger 140 sinking o en chile también el lenguado 140 sinking un señuelo muy muy interesante de esta marca surinoya con un pistón bastante bien desarrollado muy bien logrado un señuelo con muchas capturas un señuelo bastante interesante que su principal característica es su lance su muy buen lance un nado un poco flojo no es un buen nado el que tiene pero un señuelo muy cazador muy muy cazador es un señuelo bastante interesante aquí del silent assassin tenemos tres réplicas que les acabo de nombrar que van entre los siete mil y los once mil pesos o diez mil novecientos más menos después vamos a pasar a otra réplica bastante interesante creo yo que es el señuelo más copiado del mercado se trata del ima guiado 110 md donde les tengo tres alternativas de señuelo con muchos reportes y que los he estado testeando mucho son señuelos bastante interesantes que algunos ya lo conocen el ima guiado es un gran señuelo un señuelo que ha sido desarrollado para la pesca en muchos sectores tienen mucho yo creo que es el señuelo más copiado que existe en el mercado pero les voy a traer tres réplicas que yo sé que son señuelos que tienen mucho resultado vamos a conversar con él en el fondo el modelo que saca su rinoya el dw 48 que llega a chile con su nombre chilean assassin 110 md un señuelo floating que pesa 20,5 gramos que tiene un lance bastante bueno y aceptable en un señuelo con muchas capturas hace unos dos o tres años atrás fue un señuelo bastante usado sigue siendo un señuelo muy utilizado por muchos pescadores es un señuelo que tiene muchos reportes es un señuelo que en el fondo está en la mayoría de las cajas de pesca como réplica también del ima guiado 110 aparece este señuelo que para mí es un señuelo muy muy interesante que pesa 21,5 gramos o sea pesa un gramo más que el chilean assassin tiene bolas de tuxteno que hace que tenga un lance bastante bueno yo lo creo que es un lance bastante aceptable bien bien positivo se trata del jiromi 110 md de la marca penguin store un señuelo muy muy interesante con una cantidad impresionante de reportes en la séptima región un señuelo que de a poco se ha empezado a ganar su popularidad la verdad que es un señuelo que tiene una gran cantidad de reportes es como les comentaba es floating también y me gusta mucho el rolling que tiene mezclado con el bowling hace que tenga un nado bastante bastante bueno a una recogida lenta van a tener bastantes resultados el otro señuelo réplica del ima guiado 110 un señuelo que me gusta mucho ustedes lo conocen ya en el canal se trata del army one es un señuelo que a diferencia de los otros dos este señuelo pesa 22 gramos es slow sinking por lo tanto estas dos versiones anteriores eran floating este es un señuelo slow sinking mide 110 milímetros tiene dos bolas de tuxteno que hace que tenga un lance excepcional me atrevería a decir que tiene el mejor lance de estos ima guiado de las réplicas del ima guiado no lo digo yo lo dicen las personas que también lo han usado es un señuelo con muchos reportes un señuelo muy económico y también muy cazador estas tres réplicas del ima guiado 110 tienen valores de entre los cinco mil quinientos seis mil y ocho mil pesos eso más o menos fluctúa los valores de ese señuelo otro señuelo para mi top que es una réplica del pirame 3 minnow destaco este señuelo el sugoi en este caso el flat minnow 125 sinking un señuelo que yo ya lo estaba probando bastante es un señuelo que destaca por su lance su pistón bastante bien desarrollado aunque son señuelos de 25 gramos tiene un nado bastante bonito es un señuelo que también está haciéndose una reputación en el país un señuelo bastante interesante como réplica del irame 3 minnow que se habían en el fondo extinguido que ahora yo vi que volvieron pero sigue siendo una buena alternativa también Surinoya tiene este mismo señuelo en 125 una réplica del irame pero destaco esta réplica porque el pistón que tiene está mejor desarrollado la calidad de la pintura la verdad que no tiene muchas cosas que envidiarle al irame 3 minnow original y el señuelo que ustedes saben que más me gusta que es el tubo realis 120 suspending que lamentablemente nunca he podido encontrar réplicas que sean lo suficientemente aceptables para mi pero se las voy a compartir dos señuelos que son bastante interesantes igual un señuelo que era de la marca Surinoya el modelo muy similar al al duo realis su principal característica es que es suspending un poco las desventajas es que su lance es un poco más limitado que el realis original tiene un nado bastante marcado un rolling bien bien marcado una muy interesante alternativa para tener un realis tiene en su interior dos bolas de tuxteno que hace que tenga un lance no muy aceptable pero son señuelos que sí son bastante interesantes y otra réplica que existe en el mercado nacional del duo realis es este modelo de la marca Palfich una marca chilena es un modelo floating mide 110 milímetros y su lance es bastante aceptable aunque un poco deficiente también pero tiene un nado muy marcado muy similar al realis con patrones de color muy muy interesantes por ejemplo esta es una réplica de la Claire Blue así que eso amigos ha sido la entrega de hoy les he compartido el modelo Silent Assassin el Imagio 210 el Shimano y una réplica del duo realis señuelos réplica que estoy seguro que les van a dar muchos resultados a bajo costo a raíz de la situación económica que está viviendo el país y el mundo en general así que eso